video de Academy Twist. Esta es la semana 11 del plan educativo COVID-19 para quinto, sexto y séptimo EGV. Esta es la actividad en la página número 13 que dice Ahora puedes construir tu mural con todo lo que has trabajado durante la semana. Pide la ayuda a tu familia. Esto quiere decir que para llegar a este video ustedes ya tienen que haber completado el resto de actividades ya que es importante aprender cada una de las diferentes partes que contiene un mural. Entonces la actividad dice Recolecta toda la información de la semana. ¿Ven lo que les acabo de decir? Escoge el tema que más te llamó la atención para poder ampliarlo y demostrar tu conocimiento. Entonces con el mural vamos a demostrar nuestro conocimiento de todo lo que hemos aprendido en esta semana especialmente las actividades más importantes. En una pared de tu casa empieza a colocar creativamente los elementos de un mural. Entonces ¿cuáles son los elementos de un mural? Ubica de forma ordenada la información para que sea comprendida con la mayor facilidad. De esta manera podrás tener más claro lo que has aprendido. Coloca notas informativas sobre tu actividad. Si puedes toma una foto del mural. En caso de que no sea posible, pega el mural en un cartón, en hojas de diario, reciclados u otros materiales que tengas disponibles en casa. Y guarda el mural en tu casa, en tu caja portafolio. Puedes usar la siguiente imagen como referencia de tu trabajo. Entonces, lo que les recomiendo hacer es escoge primero, escoger el tema que más te llamó la atención, ¿verdad? De todos los temas que hemos aprendido hasta ahora. Entonces vamos a revisar los temas para que ustedes puedan tener una idea más clara de qué es, de qué se trata el mural. Entonces vamos a empezar desde el primero, desde el principio. Entonces el tema es Participo y soy visible y quiero vivir en democracia. Este es el primer tema. Recuerdan que ya vimos el video de esto y de lo que se refiere cuando tratamos de vivir en democracia, ¿verdad? El tema número dos es Democracy o democracia, que aprendimos con Rafael. El tema número tres es calcular el perímetro de cualquier polígono. Esta es matemáticas. El tema número cuatro es Una parte importante de la democracia son las diferentes organizaciones sociales lideradas por hombres y mujeres a lo largo de la historia. Esta es otra de las actividades que realizamos. Y por último, los recursos naturales. Entonces podemos escoger uno de estos cinco temas, creo que son, para realizar nuestro mural. Entonces, el mural contiene mucha información, ¿no es cierto? Es información básica y recortada que nosotros como audiencia podemos visualizar y tener claro el objetivo y el mensaje que nuestro mural va a enviar. ¿No es cierto? Recuerden que tenemos que usar materiales que tengamos disponibles en casa. Estamos en una situación que todo lo que usamos tiene que estar y venir de nuestras casas. Entonces, una vez que hayamos realizado este trabajo, recuerden que es un trabajo súper creativo que nos va a ayudar en el futuro a comprender mejor y con mayor facilidad los temas que aprendemos durante el COVID-19. Entonces, este es un claro ejemplo. Entonces, los compromisos que tenemos de esta unidad es dar mi opinión en casa. Recuerden que esto viene del primer tema que aprendimos. Dar mi opinión en casa. La democracia nace en el hogar. Escuchar la opinión de los demás. Es muy importante que para dar nuestra opinión y compartir nuestra opinión, escuchemos a los demás, escuchemos a nuestros hermanos, escuchemos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros amigos. Ser escuchado o escuchado. Y cuando se trata de dar nuestra opinión, tenemos que tener claro que la gente nos está escuchando, ¿verdad? Entonces, la actividad del mural es una actividad que nos va a ayudar en el futuro a comprender mejor los temas que tratamos en estas clases virtuales. Y recuerden que el mural es una estrategia de aprendizaje que se puede desarrollar y utilizar diariamente, ya que hay gente que aprende de mejor manera cuando está visualizando las cosas. Y recuerden que el objetivo de esta clase de crear este mural es para que todo el trabajo que hemos hecho durante la semana pueda ser ordenado y comprendido de mejor manera. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.